Música 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 ya ni para yo a d canna mablaz waka yo ofisa tp amana masawa take it up we are as a gali what are you can only nilaloo rajis ayas poco nadi demi por barra la costa to coffee la costa con la casa de arroyo ni la gara saca la chatita de vendera acawaka y saca lisa el truco en carnava que yo gale nisifato euro cana saati canatti macaco ficeus christos in calvin kenya la pen kenya afu rica yacina carato samir ramac isus christos in ulan waka habanamo garacov garabola toko zee Vienes, los viejos, los vienes, los vienes, los que no han ayudado a apoyar a vosotros como las niñas están en la vida. Por eso les esperamos a dar la vida. ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? No? No? Es porque esto es una ayuda de nadie. Hay que el universo que lo has hecho, eso es lo que hace a mi gente. La verdad es que hay que decirme que hay una vida en la vida. No la verdad, no es que haya que hacer eso. Él dijo que lloramos a él, un�ологí va a ser tru En cuanto toda su жизнь, la sangre al llegar, la sangre a mi En cuanto almas abieras la cerraga, la sangre a mi En todas estas 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 , estás entregado la gibraldia Cuando urgente a esta la mungkin someones El ese es el de nosotros que usted le Christa Él quiere hacer nosotros — Vêtes sola allí, si van a esta injusticia con el diablo. Electricidad. No te lo sé, por ti, por ti, pourities que te llevas en el camino. Tu platicas y te lo llevas en el nombre de cristiana. No te llevas en el templo, te llevas en el templo en el templo. Todos te llevas, pero esta es la forma que tienes la misma. Cuando te llevas en el templo. Te llevas en el templo en el templo, te llevas en el templo. ¿Ros? Es que nosotros creemos que solo hemos llegado a un buen Señor. Rápido, yo creo, que no vamos a dar cuenta en una manera de que no nos nos cuento. Porque no nos vienes como si fuera nuestra vida como si fuera nosotros. Cuando estas cuento para presentar nuestro Señor, no me confía que Jesús Cristo se llena ya la tomara no me llena la carájala sedal y llena la caballeta canapé work of talking is just cursos y jala tani cursos y jala tam tani raúda completura no moni si abai a wambi a la vaca que es el vader búti abdata niti arrancaba jernia durendo dancing coach marido no mochi of talking is just cursos del minimum on demand a el rato mar ya chon train never were up in galula of talking is a scissor scarab guard a tour cannavi gov tie sus christos y bella vaca say a movie versus a three bella vati move a form for the alate one car a brain cup machine a brain cup one tenet baby elmanna mong about a surat garam othom a katina my davis without a tutor namo tado grande o'cran davis or vitu or y esto es un principio de que el Señor tiene que llevar a la locura y eso es que cada una de las que se llamara a Dios es decir que Dios le genera a él en la casa en mano de madrid say to well it's a barrio de la voz 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 de la Ahora, vamos a ver el video. En el segundo lugar, el otro es el otro es el otro. ¿Qué? ¿Le dices el otro? Hemos visto que el otro es el otro es el otro. El otro es el otro, el otro es el otro. El Señor nos ha dicho que venga a un buen lugar. Si no lo hagas le damos a un lugar. ¿Vamos? ¿Vamos a la gente de la vida? ¿Vamos? ¿Vamos a la vida? ¿Vamos a la vida? ¿Vamos a la vida? ¿Vamos a la vida? ¿Vamos? ¿Vamos a la vida? ¿Vamos a la vida? si, 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 si esto es un tipo de cosas de magas. Todos los pueblos que están en contacto con todos los gobernados. Entonces, la mayoría de las ciudades se despedece de la iglesia. La mayoría de las ciudades se despedece de la iglesia de la iglesia, si se despedece de la iglesia de los gobiernos de los gobernados, se despedece de la iglesia de los gobernados, en las conferencias de las velas de la comtesidad, y en la un conveniente concivo, y en la un agropezo y en la tableta, y en la edición, y en la dama, los r hago todo el mal. Entonces, de que se comunican a la gente, no se ha mantenido en una forma muy bien, por eso, nos haremos un tres municipio y nosotros no estamos, pero, por eso, effective, porque, por eso, en el caso de la vida. de los los campes y nos próxima vez extractionhras está ganando a cada una larga y mañana es haceruster desde este momento resistant eh Basicallyamos a cantidad deLA el Congreso debido a pesar de 해 puede ser una pena pero no son veninos y 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 no el el la el los play u marines yaron y salvinak majeru yaron cabajajrah warri harra si jibbal arrasil salpisang wamanisikabajuh wow hallelujah wamanisimudu mas krivahadonia hallelujah yasus kristos govtara yaron muda majerah warruma harra akati muda menefsi bukera badanisin orkan tu kwatu jananisimudu salmasimudah sabam nisa sasimur mu kofta ayo sirrakasi sasimur mu dina kye kofta ayo adabe wansifintani wanggarin to koyu injo gana kofta ke nyesus kristos of negana itinamani full drama monmikara karakasudandasitan irga isattaman negeru wanggolongkab marjana mullata ratimu hat esitun obbolota la darbatamira yadidupat hat esitun obbolota katabolota hat esa wakayyo duratji gata mairan hat esitun binensi chiron duma hat naumawate di maechu kristano ta jole wakayyo hat esu makabal leesu irati du bachu jachantaan irati punanu yasus kristos govtara wakayyo mnakaba wakayyo ni barra rajutati ee wajjatature abaranasi yelokanatisi barakana tisi waakayyo jesun objeta humna odgetto of kesaqabara bara doriti gaafabia garbuma kesa sabat railin paasey har kasa sa jabaran paasey chula Ellos se han frío con ellos. Estos niños se están enfermiando por ellos, porque ellos se han quedado por el árabe. Ellos se han muerto en las naciones. Ellos se han firmado por citar, porque el branding de los niños se han confiado. Esto dice que si tu vicas así o que tu vayas, el depósito es vivo, oudicen una ayúda crear vacas estas No, 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 no. Mamadera y personas que breakan, Darание, Deberías La попробur студiana Catches Tema en bayerni a call dada java in a canny a cash in hootay in derari a cash in a day na canny a cash in a dash in love in cover me a cash in the motor by you know running can go to march walk a unit in a debout is a casi one giller kakenya kesa junku no why you are mudanda sagal emis rachok up now by your office it no by your own city now by your office college our eyebrows and up to be no brother would end up to be left in a mother and oh to figure in a mother and up to be what I okay said you scribe a Harunas hallelujah Jesus Christos go for Saturday what I ok about a euro fat off to him pick a lovely to come you have a dinner my fusion a bit what can you each sony harco a young fight of este es el camino es la siguiente es la siguiente y yorondua lola. Nama fi wakayo walitifenya, wali wajino jachuni wakayo buketi kankennamela, sera hingedderamne, sera gala gala inkamne, namif wakayo akkasano wali wajino jetan, kun sera wakayot, kuna keka wakayot. Wakayot jina mudi wajetu, enyem tu lerfe wakayot jino jeti sin jelesi roh kundando, hati du wangir wakayot jino jachuni abad. Garanke imamin, ufiike vishyakin, ufiike nofiike ilolini, namisi ilolini miti ufiike nofiike ilolini, wakayot si wajin taa, wakayot mo, waka lola la, gota jabanas. Bila wakayot, jabak karamata. Sadina ki, adabu dandawda. Kela ni wakayot yotikata. Ega? Sa gali na kasi ku mahalif garakote dhe fi, mahalif nati dhubbata ne, jenne, yoo irradepine ufuma ke nyam, umfa ke nyam, ufuma 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 ke nyam. Ufuma fe nyam, ha gracias ke nyam, ufuma 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 ke nyam upaus pamamo ke nyam. Yassus Christos goza. Toca de la que nos dice. Tari. Wale dana te quedas tu. Tadjajla ta te chura. Toca. Lama saadhi. Sarradar benjero ta. La ki. Waka yojimpa chavta jennaan lafaguta. Yassus Christos goza. Jauwe chigudichi. Hina dabama. Eni namoni. Walda que sa taqwa walitinka wa amni gudu. Bambini hatane. Eni jake unifachasu. Yo eni adama me. y para siempre lo haría. Aleluya. Jesús Cristo. 底o que a todos ustedes. El Señor Jesús Cristo ha sido un amor que no tiene vida. Él le dijo. Él le dijo. El Señor Jesús Jesús ha sido un amor y ha sido un amor. Queremos un amor y amor. Si te vas a dejar de ser como este, pero no te vas a dejar de estar bien. Si te vas a dejar de ser como este, te vas a dejar de ser como este. Así que, no te vas a dejar de estar bien. Lo que yo es que, yo me he hecho, la persona tiene que ver. y es el aromar fee java le votable is a multa de fama de votable for is a marama sana in a divide ya we would get a lot de girls in a chase to be for human identity walker you want to así que no se dice nada si no se dice nada lo que no es decir que no se dice nada en la vida de Israelyes son edadara la vida de todos los días y no se dice nada y ahora a la vez que nos damos en esta vez a todas, como una desglota, no nos damos en este momento, a la vez que nos damos. Y ahora que nos damos en esta vez, nos damos en esta vez a nosotros y nos damos en ello. Nos damos en un momento. Nos vemos en este momento, mientras nos damos entre y nos damos en esta vez. Tal vez nos damos. Porque se te dure, como los体, los más de unirse, los más de dos. Si te dure, si te dure, si te dure, si te dure, si te dure. Por sobre todo el tiempo, si te dure, si te dure, si te dure, si te quedes por la vida. Ahora puedes ver que nos pueden ser un postulado de la libertad. Es una postulada. Y no puedes ver que nos pasa. No es eso que usa, si te hagas, no te hay. No te molestes pero no te puedes ver. esto es para los que llegaron. Pero lo que la gente se hace a los que están llegando, los que están llegando ayer a los que están llegando. Los que están llegando a la hora de la suerte de la vida. Ia consultaron a una de sus albanyes en el mismo lugar, y para que la gente se exude, y porque el presidente de Jesús, que el pueblo город de la vida siempre ha sido lo jajar, y si es que estas a los que han sido muy fijado, así los que Hijo hicimos. la caramón de pivar yotí cerca que quise en jalea bien la cara a veces a lo que usted tiene que ver de la que va a yo me la vasca que quise yo no te la que además se le va a yo te la que la tributo mali foli tímite ni caldo de hecho a los comandos pati no El que se llama el poder de la vida. El que se va a hacer es ese frío. El que se va a hacer, se va a hacerse una empresa de las mujeres. Cuando se va a hacer un grupo de personas, Por eso, a la escuela de las mujeres, el que esta a suerte, no hay ninguna de las mujeres, ni ni de las mujeres, Y dice que la gente tiene maldita, a cuando la gente tiene maldita bella en peligro, se puede que la gente ha llegado. Si tiene maldita, nos han Surты, los hombres tienen que tener maldita y la gente tiene que estar juntos en la escuela. Unos artistas están en la vida duro por 2 o 3. Se puede hacer esto, si sufrirlo a esto, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ebeso, chilenya nufatau, nagati na jirata. Maka aguta Yesus Christos itin. Isin in janata. Amen.